Y no toca pa' el nieve, con sorpresa todo bien. Los más jóvenes estaban algo cansados de la música de los viejos. Querían acto de ellos, más representativo. Comenzaron a experimentar mezclando, tú sabes, y hubo R'n'B y Funk, con nuestras raíces de Guajira, Chachachá y Somunthuro. Así llegó el Latin Número. La música es que los minorícanos y latinos de esa generación reclamamos por identidad social y por rebeldía. You know. Ya vendrá mi bro de Jimmy Sabater a decir, ¿Quién es el日本ep? ¿Quién es el segundo?